Amo de diablo Derrubando a los tontos que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrota? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte y al final fue cierto hermano Fuiste un embustera y bandera De esas que no tiene el amor De esas que te amo un pedía Y de noche tiene el otro humor Que me sacó hasta la última gota de amor Que me sacó hasta la última gota de amor Y me baila y me sentí Por ti no voy a sufrir Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrota? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor Que me sacó hasta la última gota de amor Que me sacó hasta la última gota de amor Que me sacó hasta la última gota de amor Y me sacó hasta la última gota de amor Que me sacó hasta la última gota de amor Que me sacó hasta la última gota de amor ¡Muchas gracias! Muchas gracias.